Buenos días, buenos días a aquellos que os conectáis desde Latinoamérica. Buenas tardes a los que os conectáis a las 4 de la tarde hora peninsular y, bueno, pues bienvenidos a este ya cuarto webinar de la semana Tecnalia Live, esta semana de Pascua tan particular de confinamiento y encierro, donde tenemos la oportunidad de conocer de primera mano diferentes tecnologías y sus aplicaciones a la empresa y a la industria. Yo soy Josebal Acá, responsable de iniciativas de transformación digital en Tecnalia. Nosotros tenemos un foco como centro tecnológico orientado a la generación de oportunidades para la empresa a través de tecnologías que suelen estar en muy diferentes estados de madurez, desde tecnologías muy maduras y que están todavía muy en laboratorio a tecnologías que ya están dando un valor añadido en campo o en industria, en taller, en empresa, en la economía. Siempre buscando que esta investigación aplicada se convierta en una ventaja competitiva para las empresas que trabajan con nosotros. Hoy tenemos el placer de contar con Íñigo Arizaga. Íñigo es el director de tecnología del equipo de ICT de Tecnalia, Tecnologías de la Información y de la Comunicación. Y, bueno, pues deciros sobre Íñigo, no os voy a decir a qué comités pertenece, a qué grupos pertenece porque estaríamos aquí media hora, es que Íñigo atesora 31 años de experiencia en el sector de las telecomunicaciones, siempre en iniciativas de investigación aplicada y desarrollo de nuevas tecnologías. Íñigo empezó en la época analógica, en lo que todavía ni se llamaba 1G porque no se hablaba ni de generaciones. Y ha pasado por todas las generaciones de tecnologías digitales y de telecomunicaciones que podamos pensar. Y quién mejor que Íñigo para que nos cuente dónde está 5G y, sobre todo, cuáles van a ser las aplicaciones y los impactos que 5G va a tener en el sector industrial y en la empresa. Al final de la sesión tenemos un turno corto de preguntas, como siempre. Entonces, lo que os animo es a ir lanzando las preguntas a medida que os surjan, a medida que las tengáis. Yo voy a actuar de moderador y al final de la sesión, pues le trasladaré a aquellas que tengamos tiempos, pero que muchas, a Íñigo para que nos responda. Y respondiendo ya a la primera pregunta que suele salir ya en los webinars previos, el contenido del webinar pasados unos días lo vamos a poner en el canal YouTube de Tecnalia. De hecho, hoy hemos colgado el primer, el contenido del primer webinar que tuvimos el viernes pasado, que era sobre blockchain. Así que nada más. Íñigo, tuya es la palabra. Muchas gracias, Joseba. Ya me he despistado con las primeras transparencias. Acabo de darme cuenta, bueno, cosas del directo que se dice, ¿no? Muchas gracias también a todos los que estáis ahí en el otro lado de la línea, en estos tiempos tan raros que nos ha tocado vivir. Y ya que hemos empezado en punto, y pues bueno, muchas veces serán los cinco minutos estos de cortesía. Quería aprovechar, bueno, este es el principio de la presentación, pero incluso antes de empezar en la presentación, comentar un tema que igual es un poco off topic, pero que creo que está bien al menos mencionarlo. No sé si seguro que muchos de vosotros habréis visto que durante las últimas semanas, una o dos semanas, pues en el Reino Unido sobre todo, pues se han reportado algunos ataques a estaciones base de telefonía celular, pues bajo el argumento de que están contribuyendo a la propagación del coronavirus. Ayer mismo también, no sé si os llegaría la convocatoria, había convocado una manifestación de estas online que se están poniendo en moda, pues para protestar por el despliegue de las redes 5G, por todos los problemas que tiene para la salud. Bueno, yo algo sobre esto quería comentar, creo que no es necesario que quede mi opinión sobre lo que pienso de que se ataquen las estaciones de base o sobre la idea de que el virus puede cabalgar sobre las ondas de radio, pero sí que me gustaría dar mi opinión acerca de este run-run permanente que hay y que desde luego se despierta cada vez que viene una generación nueva celular acerca de la relación que existe entre la exposición a los campos electromagnéticos y el cáncer. Entonces, bueno, yo sinceramente creo que soy neutral en esto, trabajo en un centro tecnológico, por tanto mi trabajo es la tecnología y algo tengo que ver con eso. En cualquier caso creo que mi puesto de trabajo no depende sobre 5G, depende de otras cosas, pero bueno, en el caso de que no existiera 5G, pues aquí manejamos un montón de tecnologías y creo que en lo personal no me va a afectar. Por eso quiero decir que creo que soy neutral respecto a este tema y también creo que de alguna forma tengo algún conocimiento o causa. Espero no parecer arrogante con esto, pero bueno, yo soy ingeniero de telecomunicaciones, hice mi proyecto de fin de carrera en el diseño de un banco de tratamiento de cáncer de mama con hipertermia, con microondas. Lógicamente yo no hacía todo el banco, hacía una parte específica de ese banco. La hipertermia, que muchos de vosotros lo sabréis, consiste en calentar mediante microondas los tejidos cancerosos por encima de los 42 grados, que es un punto a partir del cual las células empiezan a morir de forma masiva. Entonces, claro, lo de los teléfonos móviles no se hablaba mucho de ellos, pero sí que había una controversia ya grande desde el principio acerca de los microondas. La misma controversia que luego se pasaba a los móviles ya existía. Entonces, claro, nosotros estamos hablando de exponer a los pacientes, no a niveles de radiación, parecidas a los que puede haber fuera de un horno microondas, sino parecidos a los que puede haber dentro de un horno microondas. Entonces, bueno, lógicamente se imponía hacer un estudio sobre la seguridad de este tipo de tratamientos, así que me tocó analizar la evidencia que había al respecto. Y os puedo asegurar que, pese a que muchos dicen que no hay evidencia, pues la evidencia es realmente amplia y desde entonces ha llovido mucho y se ha seguido investigando. Y lo que yo os puedo decir después de haber analizado toda esa evidencia es que todas estas historias que vinculan los campos electromagnéticos, las radiaciones no ionizantes con los cánceres, con los tumores cerebrales, etc., son cuentos, son cuentos, pero cuentos chinos. O sea, yo los clasifico en el mismo plano que el terraplanismo, el negacionismo de la evolución y todo este tipo de cuestiones. Espero que nadie se sienta ofendido por estas cosas que estoy diciendo, pero es mi opinión sobre el tema. Otra cosa es que, bueno, vivimos una sociedad que ya es compleja, estamos sometidos todos a un entorno que es muy distinto al que estaban sometidos nuestros padres. La alimentación es distinta, los componentes que tienen los alimentos fabricados son otros, tenemos contaminación, tenemos estrés, tenemos un entorno absolutamente distinto y que está favoreciendo que aparezcan otro tipo de enfermedades. A ver, yo no puedo decir que la exposición a campos electromagnéticos no sea un elemento más que se esté sumando a todo este conjunto de factores que hay. Tampoco puedo decir lo contrario, ni nadie lo puede decir. Lo que sí quiero decir es que el efecto de este tipo de aportaciones individuales es muy difícil de medir por lo realmente bajo que es. Realmente, si lo comparamos con otros, seguro que es evidentemente más peligroso comerse un chuletón a la brasa porque tiene dioxinas. Eso es algo que está comprobado. Tomarse un café. Son temas que se han podido medir porque están a un nivel más alto que los efectos que eventualmente podrían tener las radiaciones electromagnéticas. Por supuesto, temas como el alcohol y el tabaco que están en otros órdenes de magnitud. Espero que nadie esté pensando que estoy haciendo una comparación de peligrosidad entre las radiaciones electromagnéticas y el consumo de tabaco y alcohol porque no hay nada ni parecido a eso. Hubo un informe muy interesante, ya es antiguo, el informe Stewart. Muchos de vosotros lo recordaréis, es del año 2005. Se hizo en el Reino Unido. Y bueno, después de analizar toda la evidencia que había en el momento, pues las conclusiones a las que llegaba eran muy similares a las que os estoy trasladando ahora. Yo comulgo bastante con los resultados de ese informe. Y en ese informe se decía que el principal problema que había, el principal peligro que afrontamos con el uso del móvil, entonces no estaba prohibido conducir hablando por el móvil. Y ese informe decía que el principal peligro que existía era el utilizar el móvil mientras se conducía o se hacían determinadas actividades. Es un peligro que es real y que es mensurable. Y sin embargo, no nos preocupa. Bueno, sí nos preocupa porque nos pueden poner una multa que nos deja en tibia la cartera. Pero no nos preocupa desde el punto de vista de nuestra integridad física y la de los vecinos. Y sin embargo, sí que nos debería preocupar. Y ahí está. Y bueno, otra cosa que me llama la atención, por ejemplo, y de esto hablaremos dentro de poco. Es curioso que una de las bandas en las que trabaja 5G son las del dividendo digital, que es donde siempre ha estado tradicionalmente la televisión. Y mientras en esas bandas ha estado la televisión, a nadie le ha parecido preocupar. Y luego resulta que metemos en la misma banda la telefonía celular y ahí sí nos preocupa. Bueno, vamos a cortar. Ese es simplemente el comentario. Quería trasladar al menos mi opinión sobre este tema que nunca termina de desaparecer. Ya tenéis mi opinión. He dejado pasar más que los cinco minutos de cortesía. Así que vamos a ir entrando en harina con el tema este de 5G. Bueno, 5G permanentemente se está diciendo que se espera que sea disruptivo. Y que sea disruptivo en algunos ámbitos como, por ejemplo, la industria. De hecho, la industria 4.0 la solemos llamar también la industria conectada. Y al llamarla así, pues estamos admitiendo de forma explícita la importancia fundamental que tiene, ya no en el desarrollo de la propia industria 4.0, sino en su esencia. La industria 4.0 es la industria conectada. En la industria, pues normalmente se suele querer que los sistemas sean inalámbricos porque muchas veces el despliegue de cables en planta, como bien sabéis, pues es un engorro muy grande o simplemente una imposibilidad. Entonces, bueno, 5G presenta una serie de características que se espera que habilite una serie de casos de uso que hasta ahora no han sido posibles. Hay un montón de aplicaciones industriales que, desde luego, hoy en día tienen los requerimientos de comunicaciones completamente satisfechos, pero hay otras que no. Y entre esas que no, pues estamos viendo que hay varias de ellas que probablemente el 5G les vaya a dar un impulso importante. Por ejemplo, entre las que más suelen sonar, pues bueno, el vehículo autónomo que está ahí por otras partes, el guiado de vehículos autónomos por plantas industriales, por ejemplo, gemenos digitales en tiempo real, algo que tiene que ver también mucho con las comunicaciones de baja latencia, conexión masiva de dispositivos IoT, posibilidad de utilizar redes privadas, un tema también bastante interesante. Bueno, entonces, sin entrar mucho en aspectos técnicos, lo que pretendo es dar unas pinceladas acerca de qué posibilidades nos va a ofrecer 5G, sobre todo desde el punto de vista un poco de la industria, pues para que cada uno pueda sacar las conclusiones y ver, hacer sus consideraciones acerca de cómo 5G podría impactar en su negocio. Entonces, el primer tema que siempre surge antes de entrar en harina más sobre la propia tecnología es cuándo será el despliegue. Más o menos cada 10 años veis que ha ido viniendo una tecnología, una generación diferente de celulares y en el 5G, en el 2019, pues estábamos esperando que llegará y aquí lo tenemos. Se está haciendo el despliegue ya, el operador que fundamentalmente ha cogido la delantera en estos temas ha sido Vodafone, que antes del verano del año pasado ya empezó un despliegue por 15 ciudades en España, pero bueno, el resto de operadores desde luego tampoco están quietos. Movistar tiene despliegues de prueba en Segovia, en Talavera, Orange y más móvil también están desplegando en distintas ciudades españolas, entre ellas Bilbao y tal. Pero bueno, el hecho de que tengamos ya una cobertura 5G no quiere decir tampoco que todas las prestaciones o todas las características de las que vamos a hablar a lo largo de la presentación van a estar disponibles desde el primer momento. Va a ser una cosa que va a venir de forma bastante progresiva, sobre todo porque el despliegue se va a hacer en frecuencias, en bandas de frecuencias diferentes, como comentaré dentro de un ratito. Y segundo, porque el tema de los estándares también es progresivo. Las primeras, los primeros despliegues se harán con unas versiones del estándar y otras pues se irán haciendo con estándares sucesivos. Entonces, respecto a las frecuencias, 5G se está desplegando fundamentalmente en tres, fundamentalmente no, se está desplegando en tres bandas, en la de 3,5 GHz, la de 700 MHz y la de 26 GHz. De momento, todos los despliegues que están en marcha están en la banda de 3,5 GHz. El año pasado se subastaron las frecuencias y ahí los principales operadores se quedaron más o menos con 100 MHz cada uno después de pagar algunos cientos de millones que se dice pronto. Voy a tratar de ir introduciendo también algunos conceptos que aparecen en los artículos que se leen en la prensa más o menos técnica. Aparece cantidad de siglas, cantidad de términos que muchas veces se dan por conocidos y desde luego si llegas desde un conocimiento escaso de la tecnología, pues al final no te enteras. Como esto es una charla introductoria, voy a tratar de explicar también los principales términos estos que van apareciendo en la literatura. Uno de ellos, respecto a esto del 3G, es el refarming, que es un tema que está pendiente todavía en España. Los operadores en 3,5 GHz, lo que os decía, tienen alrededor de 100 MHz cada uno de ellos, pero están en slots separados, en frecuencias separadas y esto hace que la eficiencia sea menor. La tecnología aprovecha mejor el ancho de banda cuando todo el espectro es contiguo. Entonces, está pendiente todavía el tema de concentrar todos los slots de frecuencia que tienen los operadores a cada uno de ellos en un único slot. Esto es lo que se viene llamando el refarming. Otro término que está por ahí es el del dividendo digital. El dividendo digital, la televisión cuando pasó a digital se vio que la transmisión era mucho más eficiente. Se puede transmitir al menos cuatro canales de televisión digital, por lo que ocupaba antes un canal analógico. Entonces, ha habido un montón de frecuencia que se puede liberar y eso es lo que se llama el dividendo digital. La liberación del espectro que estaba asignado a la televisión para otros servicios, especialmente el de telefonía celular. Ya hubo un primer dividendo digital en 2015, que se repartieron las frecuencias entre 600 y 700 MHz, más o menos, y ahora estamos pendientes del segundo dividendo digital que estaba previsto para julio de este año, por lo que esas frecuencias es entre 700 y 800 MHz, la banda que se va a liberar. El servicio se tiene que liberar, se tenía que liberar para julio de 2018. Entonces, pues ya todas las comunidades de vecinos, etcétera, estaban migrando, las que tienen que hacer algún tipo de migración a las nuevas frecuencias y tal. Lo que ocurre es que con toda la historia del coronavirus, pues esto se ha parado. No se pueden hacer esas actualizaciones de los equipos que hay en las instalaciones comunitarias y entonces se ha aplazado sin edíe el tema del segundo dividendo digital y la subasta de frecuencias que iba a venir a continuación. Entonces, la banda de 700 MHz ahora mismo está en suspenso, ya veremos hasta cuándo. Tampoco quiere decir, como se ha leído en los medios, que el despliegue de 5G se ha detenido porque seguimos teniendo la banda de 3,5 GHz, que es donde se está desplegando. Y luego, por último, la banda de 26 GHz, pues que eso todavía no hay previsiones. Esperaba que se pudiera subestar en el año 21. Ya veremos eso ahora con el retraso este de la televisión digital donde termina. Bueno, voy a avanzar un poco porque veo que si no me voy a comer mucho tiempo. Simplemente respecto a la evolución de los estándares que comentaba antes, los primeros despliegues se están haciendo con la release 15 de 3GPP. 3GPP es una agrupación de asociaciones de telecomunicaciones. Por parte de Europa está el EDSI, que son los encargados de plantear estos estándares celulares. Empezaron con 3G, de ahí viene el nombre 3GPP, pero bueno, siguen en 5G y lo que te rondaré morena. Entonces, actualmente está la release 15, que es la que se está utilizando en los despliegues que se están realizando y está previsto que alrededor del verano de este año se publique la release 16 del estándar y acto seguido pasará a los proveedores porque ellos mismos están muy implicados en los procesos de estandarización a través de los distintos bodies. El tema es que bastantes de estas características diferenciales de 5G vienen a partir de la release 16, sobre todo temas que tienen que ver con la latencia baja, con soporte para IoT masiva, temas de localización, incluso el tema del network slicing, que ya hablaremos de lo que es, etc. Y bueno, se está trabajando también en la release 17, pero eso vendrá para más largo. El otro tema, otro término que sale bastante también es el de las redes stand-alone y las redes not stand-alone. O sea, las primeras versiones que se están desplegando son NSA, not stand-alone. Y vamos a ver, las not stand-alone. Bueno, aquí el tema es que la primera versión que salió de la release 15, sobre todo estandarizaba los temas de radio. Entonces, claro, una vez que estaba estandarizada la radio, se vio que, bueno, simplemente se podía coger lo que es coger una red 4G, sustituirle la radio, tanto de los móviles como de las estaciones base, y bueno, pues ahí tenemos algo ya muy próximo a una red 5G. A este tipo de redes se les ha llamado not stand-alone, porque por debajo en toda la red troncal y muchas de las funciones de red, la señalización, etc., pues está soportada por una red 4G. Y a partir de la release 16, pues los despliegues van a ser stand-alone y por debajo no van a necesitar ningún soporte de infraestructuras anteriores. Bueno, no sé, yo no me puedo elegir aquí en intérprete de las intenciones de los operadores. Quizás se ha pesado también en la decisión de algunos operadores de no correr tanto con los despliegues, pues para el entrar ya de una tacada al hacer despliegues stand-alone. Bueno, por entrar ya en cuáles son las características principales de 5G. Este es un gráfico que habréis visto multitud de veces y al final lo que hace es resumir cuáles son los puntos en los que realmente 5G puede sacar pecho. ¿Cuáles son las características fundamentales por las que pensamos que puede ser disruptivo? Aquí seguimos con la ensalada de siglas y las he mantenido de forma deliberada también para que me sirva un poco para presentarlas y que luego la gente que está iniciándose en esto y que lee artículos técnicos no se sienta un poco perdida. El PMBBB hace referencia a Enhanced Mobile Broadband. Esto es ancho de bandas grandes en movilidad. Enhanced o Massive Machine Type Communication. Esto es todo lo que tiene que ver con el despliegue de IoT masivo. Y luego el tercer tema en el que es bueno 5G es en ultra-reliable Low Latency Communication. Comunicaciones muy fiables y de muy baja latencia. Estos son los tres. De hecho, yo lo que diría es que si le daría un poco la vuelta al argumento, yo diría que si tenemos cualquier aplicación industrial en la que nuestro sistema tiene necesidad de alguna de estas características en inalámbrico, pues probablemente 5G tiene algo que decir en ese sistema. Y luego otro par de temas muy importantes que no suelen aparecer en este triángulo, pero que desde el punto de vista industrial creo que son sumamente importantes, pues son por una parte el tema de la localización indoor, que 5G viene haciendo promesas bastante importantes a partir de la release 16 y la 17. y todo lo que tiene que ver con Edge Computing, que es un mundo muy interesante, que no se abre con 5G, no es específico con 5G, pero 5G tiene mucho que decir en eso. Voy a intentar acelerar un poco que veo que me voy a comer el tiempo. Bueno, y el primer tema es la velocidad, grandes volúmenes de información a grandes velocidades, pues desde los 380K de 3G, 100 Mbps de 4G y 5G, pues promete 10 Gbps que nos pone prácticamente en los niveles de una fibra óptica. Y curiosamente aquí no hay una revolución tecnológica, o sea, aquí no se han hecho grandes invenciones nuevas, sino que se han desarrollado técnicas que ya se venían aplicando en otros ámbitos, técnicas MIMO, agregación de portadoras, etc. Y desarrollando esas tecnologías sin más, sin hacer revoluciones, pues se puede llegar a esos límites de velocidad tan altos. Respecto a la velocidad, un par de cosas quería decir muy rápidamente. La primera es que, como decía antes, esto no va a venir de saque, o sea, los primeros despliegues, como estamos diciendo, se están haciendo en la banda de 3,5 GHz, ahí no se van a poder alcanzar los 10 GHz por segundo. Las pruebas iniciales que se han hecho por agentes, vamos a decir, independientes sobre las redes de Vodafone, pues andan dando, pues comparando dispositivos 4G y 5G en entornos parecidos, pues en 4G venían a llegar a los 80 MHz por segundo, en 5G a 800 MHz por segundo, que bueno, está algo lejos de esos 10 GHz por segundo, pero también está lejos de los de 4G. O sea, es una velocidad ya nada despreciable y con la que se pueden hacer muchas cosas. Entonces, bueno, tipo de aplicaciones que se pueden hacer en la industria con este tipo de anchos de banda, sobre todo son temas que tienen que ver con la seguridad, la seguridad a través de análisis de vídeo, seguridad perimetral, detección de eventos relacionados con la seguridad, pues que una persona pueda portar un arma en un aeropuerto o por ir a un caso industrial, pues ver que los operarios están utilizando todos los equipos de protección individual que son obligatorios, o la delimitación de espacios seguros para los operarios, que un operario esté trabajando en planta y si de repente entran sin darse cuenta en una zona que sea peligrosa, pues que reciban una alarma, este tipo de cosas. Muy importante también el control de procesos industriales en tiempo real mediante análisis de vídeo o mediante el análisis de grandes cantidades de datos en tiempo real. Citábamos antes el tema de guiado de vehículos autónomos mediante cámaras embarcadas. Y muy interesante también el tema de asistencia al operarios en planta, todo lo que tiene que ver con operarios aumentados, el uso de gafas de realidad aumentada para recibir información adicional sobre los dispositivos, la maquinaria que hay en la planta, todos los temas de teleasistencia, asistencia remota, que lógicamente necesitan anchos de banda potentes para que funcionen bien. Bueno, otro tema muy, muy importante para la industria es el tema de la latencia. Voy a resistirme a la tentación de explicar qué es la latencia y voy a suponer que todo el mundo sabe lo que es. Parece que tiene que ver con la velocidad, pero no tiene que ver. Ya veis que 5G está prometiendo latencias muy bajas por el orden de un milisegundo. Que eso va a habilitar cantidad de aplicaciones en tiempo real que hasta ahora no eran posibles. Por ejemplo, nosotros hace no mucho hicimos una máquina que era de control de calidad de tornillos. Era una empresa que necesitaba enviar absolutamente todos los tornillos. No podían enviar ni un solo tornillo que fuera defectuoso. Había que medirlos todos. Entonces, era una máquina que mediante visión artificial medía del orden de 4 o 5 tornillos por segundo. Entonces, imaginaros, si yo tardo del orden de 100 milisegundos por poner 4G en transmitir las imágenes, las tengo que procesar. Vamos a imaginar que lo hago en 0 milisegundos, lo cual no es cierto, pero bueno, vamos a ponerlo. Y otros 100 milisegundos para devolver la orden, pues 200 milisegundos para cuando quiero hacer algo, el tornillo defectuoso ya se me ha ido con los buenos. Entonces, todo este tipo de aplicaciones en tiempo real, pues ahora van a ser posibles. Guiado de vehículos automáticos. O sea, si yo tengo que lanzar, veo a través de las cámaras embarcadas en un vehículo, en una planta, que ese vehículo va a colisionar con otro, que va a colisionar con un operario, no le puedo mandar una alarma para que se detenga y que esa alarma tarde 300 milisegundos porque no evitaremos un accidente. Entonces, pues bueno, aplicaciones industriales que van a ser posibles gracias a la baja latencia, pues lo que venía diciendo, gestión de procesos industriales, devolución rápida mediante analítica de datos, que es una generalización de lo que os he dicho de la máquina de control de calidad. Gemelos digitales en tiempo real, que es algo de lo que se habla muchísimo también, muy interesante. Y el caso de los vehículos dirigidos en planta, por ejemplo, también interesante. Cantidades masivas de dispositivos tipo máquina. Otro de los temas muy importantes, se dice que 5G va a ser capaz de conectar densidades del orden de un millón de dispositivos por kilómetro cuadrado, lo que realmente es mucho. Bueno, aquí sí que hay tecnologías que son novedosas. Bueno, no voy a entrar. Solo voy a citar la de uno de los temas que permite conectar tantos dispositivos. Es que en 5G se utilizan comunicaciones sumamente directivas. En otro tipo de comunicaciones no tenemos una estación base, digamos, en la que está mandando la información a todo el mundo y el dispositivo se queda simplemente con los paquetes que le corresponden y ya está. 5G es capaz de generar haces muy estrechos que los dirige hacia el dispositivo específico. De forma que en otro haz independiente puede utilizar las mismas frecuencias para comunicarse con otro dispositivo sin que haya interferencias. No cuento este rollo porque tiene que ver también con lo de la localización que si me da tiempo pues trataré de explicarlo también. El tema de la eficiencia energética en los dispositivos IoT, pues bueno, qué os voy a decir, lógicamente. Esto se consigue primero porque hasta ahora en las redes celulares si nosotros conectamos un dispositivo IoT, no teníamos más napias que ese dispositivo gestionase todo el protocolo completo de comunicaciones celulares, ¿no? Lo que implicaba además la utilización de una tarjeta SIM y todo este rollo. Con 5G y bueno, y estándares incluso anteriores, en Arrowband, IoT y LTM se pueden implementar también en RADIES 4G. Son estándares en los que los dispositivos ya no se conectan a las velocidades, vamos a decir, estándar del celular, sino que se conectan a unas velocidades mucho más bajas. Entonces, eso mismo, el hecho de que se utilicen velocidades en el dispositivo más bajas ya hace que el consumo baje, ¿no? Pero es que además hace que la complejidad de los dispositivos sea mucho menor. Se habla del 15% de la complejidad en un dispositivo en Arrowband IoT respecto a un dispositivo 4G, vamos a decir, habitual, ¿no? Entonces, este descenso de la complejidad también hace que baje más aún el consumo, ¿no? Entonces, finalmente, pues se habla de que estos dispositivos pueden durar sin necesidad de cambiar las baterías, pues bueno, varios años. Algunos dicen que hasta 10 años, etcétera, ¿no? Y luego otro tema interesante es lo que os comentaba, ¿no? Que ahora no va a ser necesario que todos los dispositivos IoT, cada uno de ellos lleve una SIM. Hasta hace poco, si nosotros queríamos sacar la información de IoT a través del celular, lo que utilizábamos es un agregador de forma que conectábamos todos los sensores o todos los actuadores que tuviéramos en la planta mediante alguna tecnología como CCTV, Bluetooth o la propia Wi-Fi o lo que sea. Y luego para salir al exterior es cuando utilizábamos esa tecnología celular a partir del concentrador, ¿no? O sea, ahora los dispositivos IoT van a poder conectarse directamente a las redes 5G y además sin necesidad de que tengan una SIM, ¿no? Y de ahí esperamos que venga una ventaja muy grande. Esto al final, todas estas cosas que estoy comentando se dice mucho en los medios, lo leeréis, que es lo que va a permitir que se pueda llegar a esas cifras astronómicas de dispositivos conectados que nos vienen y tal, ¿no? Probablemente sea así, pero bueno, tampoco es cuestión de que nos volvamos locos con esto porque el hecho es que, bueno, en ArrovanCiot y LTM, este tipo de estándares están ya funcionando. Hay oferta, los operadores tienen oferta de este tipo de redes y dispositivos y, bueno, la cosa tampoco termina de explotar. Esto está creciendo, pero no tenemos esa explosión, ¿no? Y también hay otro tipo de alternativas como las redes de largo alcance inalámbricas como LORAS, IFOS y este tipo de cosas que os sonarán, que esos serían objeto de otra sesión, ¿no? Pero bueno, realmente el tema de IoT, a partir de sobre todo de la release 16, yo creo que va a tener un impulso muy grande. Muy brevemente y por recapitular un poco las cosas que estábamos diciendo sobre IoT industrial, hay dos bloques de aplicaciones que se van a poder desarrollar mucho más que hasta ahora, ¿no? Por una parte, y son francamente distintos, por eso quería separarlos así, ¿no? El primero de ellos es el IoT masivo en el que se utilizan cantidades muy grandes de dispositivos, de muy bajo coste, de muy bajo consumo, que no necesitan transmitir grandes anchos de banda, grandes cantidades de información, tampoco tienen requisitos específicos de latencia, pues por ejemplo, sensores que se pueden utilizar en sistemas de control de la climatización de una planta, por ejemplo, no necesitamos ahí recoger una información con unos criterios muy, no sé cómo decirlo, técnicamente muy exigentes, ¿no? Y por otra parte tenemos lo que llamamos el IoT crítico, en donde sí tenemos aplicaciones que necesitan muy baja latencia, transmitir datos con muy alta velocidad, sistemas muy fiables, pues para aplicaciones como las que hemos dicho antes, ¿no? Tenéis ahí algún tipo de temas de control industrial en tiempo real, temas de guiado de vehículos, que os estaba comentando antes, todas estas cosas de las que se hablan de salud remota y operaciones quirúrgicas remotas, etc. Bueno, estos dos tipos de bloques que son muy distintos y con necesidades muy diferentes, ¿no? Bueno, un tema muy importante también el de la virtualización. Las redes 5G son flexibles y son programables, lo tienen que ser, porque si tienen que ser capaces de gestionar al mismo tiempo pues la transmisión de datos en banda ancha y dispositivos IoT de estas características de baja velocidad, bajo consumo y tal, el tipo de comunicaciones son muy distintas y, por tanto, para los servicios, la red tiene que ser muy flexible, ¿no? Esto de la virtualización de la red es exactamente igual. Estamos acostumbrados a hablar mucho de virtualización de equipos, ¿no? Lo que hace Amazon, ¿eh? Nosotros le contratamos una máquina, para nosotros es una máquina física, pero en realidad lo único que estamos contratando es una porción de los recursos de un maquinón que tiene Amazon allí en su CPD y nosotros no nos enteramos de que eso es así, ¿no? Con las redes virtuales pasa exactamente lo mismo. Nosotros podemos tener una red física muy potente y de esa propia red física podemos segregar redes que funcionen de forma absolutamente independiente, ¿no? Incluso podrían estar explotados por operadores distintos o una posibilidad muy interesante que se abre es que las empresas privadas puedan segregar de una red troncal de estas una red privada y explotarla como le convenga, ¿no? Y además adaptar esa segregación a las características de los servicios que tiene que implantar. Si son servicios IoT, de estos que estamos diciendo, con requisitos bajos en cuanto a las comunicaciones o necesitan un pepino en términos de latencia, velocidad, etc. Y todo esto se consigue mediante el tema de, pues veis, hay las redes definidas por software y los sistemas de virtualización de las funciones de red, por ejemplo. Se abren aquí modelos de negocio interesantes, no solo el de las redes privadas que os comentaba, sino también, pues alguien se puede convertir en un operador de red. O sea, decir, bueno, yo compro aquí todos los emplazamientos, gestiono todas las acometidas de corriente, los contratos con los vecinos, la compra del equipamiento, etc. Descargo a los operadores de todo ese trabajo y simplemente lo que ofrezco es la infraestructura como un servicio a los operadores, un negocio posible también. Vamos un poco ajustados de tiempo. Dejarme ver las cosas que quiero comentar sí o sí. Bueno, el tema sobre las redes seguras. Bueno, voy a pasarme directamente al tema de las comunicaciones transparentes. Es una de las cosas que se dice, que con 5G siempre se puede conectar a la red que esté más disponible. Aquí hay también una auténtica ensalada de estándares, pero simplemente por mencionarlos y agruparlos, hay estándares que tienen que ver con el uso de las redes, de las bandas libres de licencia para las comunicaciones 5G, o sea, las bandas de 2,4 GHz, 5,8 GHz, en las que habitualmente están Wi-Fi, Bluetooth y este tipo de comunicaciones, se pueden utilizar también para las comunicaciones 5G. Se establece una llamada en la banda licenciada y yo simplemente utilizo unas portadoras en la banda libre de licencia, pues vamos a decir, para engrosar el canuto. Entonces, hay una serie de estándares que se ocupan de la coexistencia de las redes 5G y las redes Wi-Fi. Otro bloque de estándares se ocupan de realmente integrar las comunicaciones Wi-Fi con la red 5G. Es decir, por ejemplo, que yo pueda establecer esa llamada que decía antes en la banda licenciada, pero que luego esa banda licenciada se curse a través de Wi-Fi. Y a través de Wi-Fi quiere decir no en la banda de 2,4 GHz o 5,8 GHz, sino con la tecnología Wi-Fi que todos los teléfonos se disponen de ella. Es otro segundo bloque de estándares. Y por último, hay otro bloque de estándares como Multifire, Multifier, que os sonará alguno de vosotros, que lo que hacen es ocuparse del despliegue de redes stand-alone únicamente en bandas libres de licencia. O sea, que cualquiera sería libre de comprarse un sistema de estos y operarlo en una banda libre de licencia, lo cual también es bastante interesante. Un tema muy importante que no me quería saltar es el de Edge Computing. Edge Computing es una tendencia que no la trae 5G. Esto viene de atrás, pero Edge Computing va a jugar un papel muy importante en toda esta tendencia de Edge Computing, que normalmente viene impulsado por estas necesidades que ya os he estado comentando, de tiempo real en la industria, baja latencia, etcétera. Pues, por ejemplo, para aplicaciones de tiempo real cada vez es más habitual, por ejemplo, que nosotros entrenemos un algoritmo de Deep Learning o lo que sea de inteligencia artificial en la nube sobre una base de datos muy grande y una vez que tenemos ya ese modelo entrenado, pues lo llevamos a ejecutar a algún punto cerca del extremo próximo al lugar donde están ocurriendo las cosas, por temas de latencia y de tiempo real. No puedo estar analizando los datos en vez de saber qué CPD que está allí en California o no sé dónde, porque lo del tiempo real no va a funcionar. Lo que ocurre es que hemos visto que 5G ofrece tiempos de latencia muy bajos del orden de un milisegundo y para que esto sea posible la propia red se tiene que distribuir de una forma muy distinta a la que se estaba distribuyendo ahora. Para que nos puedan dar un tiempo de latencia del orden de un milisegundo hay un montón de funciones de red que tampoco pueden ejecutarse en un lugar remoto, sino que se tienen que ejecutar en lugares que están próximos al extremo. Entonces, las redes 5G van a ser redes muy distribuidas, no van a ser redes centralizadas, digamos, y lo que viene a cambiar las cosas es que todos estos recursos distribuidos en el borde, en FOG, que se llama también en las zonas intermedias de la red, que necesita la red 5G para funcionar con esas latencias tan bajas, pues estos recursos van a poder ser ofrecidos como un servicio a las empresas que estén montando determinados sistemas que tengan requisitos estos que estamos haciendo en tiempo real. Y ahí se abre un mundo muy interesante, cómo combinamos los recursos en el borde que podemos tener en nuestra propia planta con los recursos en el borde que puede tener la estación base 5G que me está dando servicio, los recursos FOG que puede haber en la propia red 5G, y finalmente con los recursos en la nube que también van a estar ahí. Y cómo con todo eso generamos la arquitectura mejor posible para que el sistema se desenvuelva de forma óptima. Me gustaría decir más cosas sobre 5G, pero no lo voy a hacer porque ya veo que voy por los tres cuartos de hora. Entonces voy a dar simplemente unas pinceladas en las promesas de 5G alrededor del posicionamiento indoor, que es un tema que desde luego en la industria sigue siendo, sigue estando abierto. Yo prácticamente desde que empecé a trabajar en estos temas de la tecnología, pues ya teníamos el problema. Está perfectamente resuelto en outdoor con GPS y tal. Y en indoor, pues bueno, durante un montón de años, pues seguro que, además es que hay mucha gente que está implicado en estas cosas. Así que estoy convencido de que muchos de los que están escuchando esta charla seguro que han pasado por ahí. Y el tema del posicionamiento indoor sigue siendo un problema que está abierto. Normalmente se suele utilizar triangulación, como sabéis, basándonos en alguna infraestructura existente, Bluetooth, Wi-Fi o haciendo un despliegue específico para ello y se triangula. Se estima la distancia hacia las distintas estaciones de base mediante diferentes técnicas, que no me voy a meter aquí, pero que al final muchas de ellas fallan como una escopeta de feria en entornos industriales. Y es un problema. Al final, ese punto tan bonito que aparece ahí en la figura, pues cuando resulta que lo estimas, te sale que en vez de un punto, no es ni siquiera un punto gordo, sino es una masa que probablemente te abarca toda la planta. No dices, pues para esto no he necesitado tanto sistema de localización. Bueno, 5G, como os he dicho antes, porque pensaba utilizarlo aquí, tiene la capacidad de utilizar haces muy, muy estrechos. Entonces, sobre todo cuando se despliegue en las bandas de 26 GHz, que todavía está por llegar, pero incluso en la banda de 3,5 GHz se pueden, yo creo que por cada sector se pueden hacer, no sé, no recuerdo ahora si son nueve o diez sectores, que bueno, no es una precisión muy grande, pero algo es. En 26 GHz se podrán hacer haces muchísimo más estrechos, de forma que tenemos desde una única estación el ángulo en el que está ese dispositivo, y luego simplemente midiendo el retardo que tiene la señal entre ese dispositivo y la estación base, con una única estación base, fijaros, ya tengo una localización que además puede ser bastante precisa. Y luego, pues utilizando más estaciones de base, se puede utilizar para aumentar la precisión. Esto, como os decía, pues viene a partir de la release 16, desde luego en 700 MHz creo que no va a tener ningún sentido. En 3,5 GHz, que es lo que está ahora en marcha, puede tener algún sentido, mientras no necesitamos una localización muy precisa. O sea, si lo que necesitamos es guiar un vehículo dentro de una planta industrial, nos tenemos que olvidar hasta que haya despliegues en la banda de 26 GHz. Pero bueno, es una promesa que está ahí, ¿no? Y muy interesante y que a mí desde luego me encantará ver cómo termina todo esto. Y luego, pues bueno, tengo aquí una serie de transparencias que son de recapitulación, pero casi en vez de hacer la recapitulación, Joseba, pues podemos dar paso al tema de las preguntas que se han podido plantear. ¿Te parece? Muy bien, amigo. Bueno, lo primero, gracias por todo lo que nos ha escuchado. Una de las preguntas que ha entrado es si vamos a circular la presentación. La presentación como tal, no, lo que vamos a hacer es vamos a subir, este mismo webinar está siendo grabado y lo vamos a subir al canal de YouTube de Tecnalia, como hemos dicho al principio. Entonces, no solo la presentación, sino todo lo que estás diciendo y las respuestas ahora que vas a dar van a estar ahí disponibles en abierto. Por supuesto, si alguien quiere la presentación o quiere algún detalle, siempre se pueden poner en contacto contigo, Ñigo, que recuerdo tu dirección de correo, que es inigo, sin eñe, con n, inigo.arizaga.tecnalia.com. Bien, vamos a la primera pregunta que tenemos varias. La primera transparencia que aparece en mi correo electrónico, por si alguien lo quiere anotar, ahí está. Hola, muy bien. Bien, lo primero a decir que, bueno, ha habido algún comentario al respecto de la introducción que has hecho sobre los temas de la salud y el 5G. Seguro. Y muy agradecido. Y de hecho yo también lo agradezco. Tú ya sabes que yo también trabajé en el sector de telecom y aquello de las diferencias entre las radiaciones ionizantes y no ionizantes, me costaba explicarlo a la gente con la que vivía entonces. Bien, yo creo que es algo que nos toca hacer a los agentes que, como decía antes, somos neutrales, ¿no? Porque, hombre, a mí me cuesta menos no dar mi opinión y ya está, ¿no? Pero creo que es importante que nos mojemos porque al final, si este mismo mensaje que he lanzado yo lo lanza un operador, pues la gente va a pensar, sí, ¿y tú qué me vas a decir a mí, no? Pues me vas a decir que esto es súper bueno y que mis hijos van a crecer más saludables que si no hubiera 5G. Entonces yo creo que sí que nos toca a los que somos neutrales, aunque no tengamos una necesidad de ello, pues mojarnos un poco, ¿no? Desde luego. Bien, la primera pregunta es, ¿está prevista la posibilidad legal de montaje de redes locales privadas basadas en 5G? Entiendo que esto va por el tema de slicing. Sí, sí, sí. Igual no he hablado de los aspectos legales, pero no sé si la normativa está ya publicada. La verdad es que no me he preocupado en buscarla, pero es algo con lo que cuento. Vamos, de hecho, el gobierno sí que dijo que se iba, no solo permitir, sino favorecer el uso de redes privadas. Entonces, además hay distintas formas en las que esto se puede materializar. Desde luego, una de las formas es que alguien se compre su propia red. Lo veo bastante complicado porque va a tener que gestionar con algún operador el tema de la licencia a las frecuencias. Me parece mucho más sencillo a que llegue a un acuerdo con un operador y que mediante network slicing ese operador le segregue una red privada a esa empresa y que esa empresa la gestione como quiera. Existe también la posibilidad que todavía yo creo que está un poco en mantillas, pero como os decía, ahí hay estándares y cosas que se están haciendo de que nosotros nos podamos montar nuestra propia red 5G en las bandas libres de frecuencia, en 2,4, en 5,8 gigahercios y hacer ahí nuestras fricadas. Pero bueno, yo creo que se abre un mundo muy interesante en los servicios que pueden ofrecer los operadores hacia las empresas con el tema de network slicing. Esto no sé si queda claro porque hay temas que me he saltado. O sea, nosotros, si yo tengo una red troncal que está dando servicio de la que he segregado varias redes distintas. Voy a poner un ejemplo que quería poner antes y como no lo he puesto, aprovecho y lo pongo ahora. Por ejemplo, imaginemos que tenemos, que estamos en una red 5G que está dando servicio a un partido de fútbol en el Vicente Bernabéu. Y de repente allí pasa algún acto de estos catastróficos, esperemos que no, hay un atentado. O no hace falta que sea catastrófico. O sea, pasa algo fuera de lo normal. Entonces, lo primero que va a ocurrir es que todo el mundo va a enchufar su móvil, se va a poner a grabar y va a empezar a mandarlo a todos sus contactos y tal. Y eso, evidentemente, no hay red ni 5G, ni 6G, ni 7G que lo soporte porque eso es una auténtica barra basada. Entonces, imaginaros que estamos en esa situación y, sin embargo, yo podría tener en esa misma infraestructura troncal, por decirlo de alguna forma, segregado una parte de la red en la que podía estar gestionando las comunicaciones de seguridad. Pues las de los bomberos, las del SAMUR, las de la policía, etc. Y podía tener la parte pública absolutamente saturada y que no funcionara, vamos, porque ahí ya no entra ni un alfiler y está colapsada y, sin embargo, la otra parte estaría funcionando perfectamente. Entonces, este es uno de los intereses fundamentales que puede tener también una empresa a la hora de explotar su red privada. O sea, el no depender del estado de la red. Entonces, bueno, corto la respuesta que si no… Íñigo, quizás enfócate de la cámara, por favor, así te vemos en las respuestas. Bien, otra de las preguntas que ha llegado… Perdón, enfocar quiere decir que aparezca. Sí, sí, sí. No me había oído. Otra de las preguntas que ha llegado es respecto a la disponibilidad de dispositivos comerciales e industriales para implantación a día de hoy. Entonces, la pregunta es cómo está la situación y cuál es el plan. Entiendo, Íñigo, que esto tiene que ver mucho con el interfaz de radio, porque ahora tenemos 700 megahercios, pero 3,626… Todo esto va a tardar. Sí, pero, a ver, yo creo… Antes de meterme al centro de la respuesta, hay un tema que creo que va a acelerar, creo, la implantación de las redes 5G. Es algo tan estúpido como que hasta ahora ha habido teléfonos móviles… Hay teléfonos móviles que tienen 5G a día de hoy, lógicamente, porque hay redes que son operativas, que son comerciales. No hay muchos. Son, sobre todo, chinos y tal, los que os podéis imaginar. Pero hay un montón de anuncios para este verano de que van a salir teléfonos de gama media. Entonces, seguro que se van a empezar a vender muchos teléfonos que tienen 5G. El nuevo iPhone está programado, si no me equivoco, para septiembre. Entonces, toda la gente que va a tener un iPhone o un teléfono estos de gama media, pues lo que va a querer hacer es aprovechar el 5G. Dice, ya que tengo un teléfono 5G, ¿qué pasa? Que no lo puedo utilizar. Entonces, eso, pues, desde luego le va a dar la tentación de, si está con otro operador, irse a uno que tenga ya la red operativa. Entonces, yo creo que esta tontería va a hacer que los operadores vayan a correr más en la implantación de las redes. Entonces, bueno, respecto a los dispositivos industriales... Y, Diego... Sí. ¿Sí? También, quizás, si puedes enlazar la respuesta con otra de las preguntas, que es la pregunta de si hace falta desplegar un número mayor de antenas. Entiendo que eso también depende mucho de la utilización y de la topología de la red, del ambiente en el que se despliega, etc. Vale. Voy a terminar con la parte industrial. A ver, es cierto que todavía hay muy poca cacharrería 5G. Se puede... Se puede... Vendrá... Yo creo que va a venir muy rápidamente. Yo estoy mirando algunas cosas. He encontrado dispositivos industriales por ahí. Nunca sabes hasta qué punto eso está disponible realmente. Pero, bueno, siempre podemos... Si lo que queremos hacer son pruebas de concepto, etc., siempre podemos utilizar un modelo 5G de estos de gama media que decía y conectarlo a nuestro dispositivo, ¿no? Y ahí podemos hacer nuestras pruebas de concepto y cuando queramos desplegar eso, para cuando queramos desplegar eso en real, seguramente que ya habrá cada vez más dispositivos industriales disponibles, ¿no? ¿Cuál era la otra pregunta? Sí, la del despliegue de antenas. A ver si tiene que ser mayor. No, despliegue de antenas. Sí, sí, sí. Bueno, claro, el despliegue de antenas... Tiene que ver con distintos factores, efectivamente. O sea, para la misma banda de frecuencias y para la misma capacidad de móviles, lógicamente no necesitamos tener más antenas. Si desplegamos en la banda de 3,5 GHz con 4G o con 5G y queremos dar servicio al mismo número de móviles, no necesitamos tener más antenas. Sí vamos a tener que necesitar más antenas cuando, por ejemplo, nos vayamos a la banda de 26 GHz. Hay, sobre todo, pues porque en 26 GHz las comunicaciones, los ACES son sumamente directivos. Por eso también las posibilidades que tiene, que decía antes, de localización, ¿no? Este tipo de comunicaciones en 26 GHz van a funcionar prácticamente solo en casos de visión directa. Entonces, pues estos van a ser despliegue que se van a hacer en indoor con picoceldas y este tipo de cosas. En indoor o sitios semi-indoor, parques, igual calles muy transitadas y este tipo de cosas. Y ahí, lógicamente, necesitas más celdas, primero, para poder dar servicio a un número muy grande de gente y, segundo, pues para que haya visión directa. El hecho de que haya más antenas, si la pregunta viene desde el punto de vista de la seguridad, la salud y todo este tipo de cosas, pues, claro, si pones más antenas porque está reduciendo el tamaño de las celdas, está reduciendo también la potencia de transmisión. Entonces, también la radiación que estamos recibiendo a la estación base es menor, ¿no? Entonces, en general, la respuesta es que con el tiempo sí va a hacer falta más número de antenas, por esto que estoy diciendo, ¿no? Cuando queramos velocidades altísimas con grandes densidades de móviles en entornos concretos y tal, ahí va a haber que desplegar picoceldas, celdas muy pequeñitas con potencias muy bajas. Mientras estemos utilizando las redes 5G de forma similar a lo que estamos haciendo en 4G, en las frecuencias en 700 MHz, incluso en 700 MHz, uno de los planes que tienen ahora los operadores, muy lógico, es utilizar estas frecuencias en las que la propagación es muy buena, pues, para dar servicio a zonas rurales, ¿no? Con alcances muy grandes, con celdas muy grandes y, por tanto, un número de celdas muy bajo. Entonces, la respuesta, si vamos a necesitar muchas antenas, es variable. Sigo diciendo, en el futuro, seguro que sí. Cuando esto se despliegue a saco y con un montón y nos vayamos a 26 GHz, hará falta más antenas. Ahora mismo, no. Íñigo, y ya la última pregunta. Creo que por la parte de dispositivos de consumo, igual me sorprendes si tienes la respuesta, pero creo que no. Pero sí que me parece relevante por la parte de los despliegues industriales de 5G en planta. Que muchas veces los, vamos a decir, ha habido muchos proyectos de IOT, de IOT industrial, que si bien técnicamente eran factibles y viables y tú has vivido muchos de ellos, luego, desde el punto de vista de retorno de la inversión, no lo eran y simplemente no se hacían. Y tiene que ver con el coste. El coste, la pregunta concreta es el coste en comparación al 4G. ¿Tú crees que va a ser por dispositivo, tarifas planas? Ya te digo, de consumo igual me sorprende si tienes ya algún dato, pero creo que sería importante hablar sobre, bueno, pues si 5G, a nivel del retorno de la inversión que tiene, el instrumentar y el sensar y el hacer grandes despliegues de IOT industrial puede ser algo diferencial a lo que teníamos hasta ahora. A ver, yo estoy seguro de que lo va a ser. Todavía no lo es, lógicamente. Pero ha habido una parte de la presentación que ha ido un poco corriendo y no sé si he terminado de comentar suficientemente las cosas. Pero hay una diferencia fundamental. Tampoco es exactamente comparable 4G con 5G, por lo que te decía antes. En 4G todos los dispositivos que se tengan que conectar a la red tienen que tener su propia tarjeta SIM. Entonces, un dispositivo 4G para IOT es caro. O sea, solo lo puedes utilizar como un concentrador, lo que decía antes. Recoger datos o distribuir tus órdenes por la planta mediante Wi-Fi o Bluetooth o ZigBee o lo que sea y utilizar el gateway con celular hacia el exterior. Pero eso va a cambiar, eso va a cambiar. Claro, ahora los dispositivos, lo que decía antes, ahora no se tienen que conectar a las velocidades astronómicas de 5G o de 4G antes, que para IOT también eran bastante astronómicas. Pues van a tener que conectarse a su ritmo. Entonces, la complejidad de los dispositivos va a ser muchísimo menor. O sea, estaba diciendo antes que la complejidad y, por tanto, el coste de un dispositivo de Narrowmancio T es del orden del 15% del de uno de 4G. Y cuando vengan las familias que se desplegarán a partir de la release 16 y 17 y tal, pues eso todavía se va a acentuar. O sea, los dispositivos IOT que se van a poder utilizar conectados directamente a la red 5G van a ser muchísimo más sencillos, muchísimo menos complejos que los de 4G y, por tanto, van a ser mucho más baratos. A ver, todavía eso está absolutamente por desarrollar, pero no tengo ninguna duda de que eso va a ocurrir. Muy bien, Íñego. Pues hemos llegado al final del webinar. Preguntas con respuestas. Lo que comentábamos, esta presentación y el webinar va a estar en el canal de YouTube de Tecnolía en los próximos días. Hoy mismo hemos publicado el primer webinar que hicimos el viernes pasado. Y solo me queda invitaros, por un lado, a que contactéis de forma directa con Íñigo, aquellos que queráis profundizar en algún aspecto, tengáis alguna pregunta que surja más adelante o queráis compartir algún tipo de experiencia. Y, bueno, invitaros al último webinar que tenemos esta semana. Es mañana a las 10 y media de la mañana con Rubén Otero, que vamos a hablar no tanto de tecnologías concretas, sino de aspectos fundamentales de esto que todo el mundo habla de la transformación digital. Sobre todo orientada a la transformación digital en el sector empresarial e industrial. Así que nada, solo me queda daros las gracias a todos los que habéis estado a la escucha y preguntando. Invitaros al próximo webinar, al de mañana, y anunciaros también que en próximas fechas vamos a anunciar nuevos webinars en temas como la inteligencia artificial, temas de realidad virtual, temas de sistemas industriales, etc. Así que nada más. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias.